Man sabe para que Cinco rondas Yes, my baby Bueno, Camus De, si Yo en otro casero ¿Este? ¿Quieres? Sí, claro, soy yo Por ejemplo Yo no sé qué ser Quiero ser princess Nokia Es que... No lo sé, no puedo escuchar ¡Ay, no! Con máquina no No he quitado la máquina La quito ya ¡Ay! ¡Ay! Esto es Trivial Fursuit Life Reiniciar juego Es... A ver Trivial... Sí Sí Estoy viendo super foco ¿Dónde voy a esto? ¿Dónde voy a esto? ¿Dónde voy a esto? Ya está Un café Y ahí está ¿Jugar al Trivial Fursuit? Sí, es lo que quiero Entonces, aquí tu amigo Willy ¿No? Y yo Kitana Ay, esta está guapísima Esta está guapísima Esta está guapísima Por Siflife ¡Vamos! 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 No me gusta nada el sabor de este No sé a qué me salgo ¿Y le echas más? ¿Y le echas más? ¿Vamos? No peor Pero no me gusta tampoco Si no es la cantidad Es el sabor Que tiene Está claro A ver Yesemita Y ahora en vez de darle a la opción Triángulo No, y no quiero ser la rubia ¿Ves? Algo está haciendo mal No No Sí Damas y caballeros Bienvenidos a Tí y al Fursuit Live A ver si puedo bajarle el sonido A ver si puedo bajarle el sonido No puedo bajarle el sonido Veamos quién juega hoy Lo siento aunque tenga que salir Estaba marcando un baile Ya tío lo siento Objetivo Objetivo, seguido y opciones Solido Controles, resumen Opciones de juego ¿Será? Sí No ¿Qué haces? ¡Dame! Será sola Prohibida ¿De eso? Sí Joder Si no lo has tocado más Lo has hecho bien Pero estoy perdida Joder Acabo de tocar el sonido de abajo Y ese mito no No se ha quedado Se ha quedado pocho Eso que en otro toquecito se va a la puta Vale, voy a empezar con Me encanta No te meten No te meten Esto es otra partida De Trivial Pursuit Live De tu tipo De tu tipo Y aquí tenemos a los concursantes Jugador 1 Y jugador 2 No puede Prisicamente es posible La respuesta Allá vamos Ya lo sabemos Sabemos todo Cómo va esto Primera ronda Debería haber una opción Un grito a la unidad Toca inicio rápido Hora de ver cuáles son las claves de esta ronda Como de costumbre al acertar ganaréis puntos Monumentos y costumbres, culturas y lugares Es geografía En el tembleque Claro Claro Y si O andar O lo que sea Y estoy aquí sentada así como ¿Quieres que la meta la MP3 y no vamos por ahí a andar? Solo El Crash Y lo queremos ya Que no es el Tekken Y lo queremos por 20 euros Tía, no voy a poder jugar al Tekken hasta 2019 Hombre, que ya lo hemos conseguido Y 4 mascotas Y nivel 70 Y de todo Y soy más nivel que el Adrián UFO Hombre A mí se me va a resistir un juego Agüita Si he vivido en el Diablo durante un mes Horrible Pero quiero un unicornio, tía, y no me sale Venga, cabrón El que... ¿Por qué hace algo? Uff Yo no sé... Voy a poner Main Beach Porque como es la principal ¿No? Pues no, Bondi Voy a poner Bondi, te he dicho Vaya playa Vaya playa ¡Qué interesante! ¡Para que te lo disfrutes! ¡Para que te lo disfrutes y para que te la mueres! Muy bien Pero... ¿Por qué en Historia me preguntan cosas de empresas? Eso es Historia Y Historia no son... Bueno, lo prefiero a Reyes Pero... Historia es... Pero... Joder... ¿Qué dulces presento en los amareles con él? Para evitar que se derrita Venga, venga, voy a tirar de chica, ¿no? M, Mars, no, algo tendría que ver Demuestra tu dominio del cine, la televisión y la música Todo en espectáculos En 1941, tuve un ca... Joder 50 pavos tienen la culpa, eh, cuidado Joder, qué pudo Que eso es un teker Casi Así, perdón, pensé Y no se ha caído bien Bien, gracias Gravedad Por portarte Venga, que estudio Tiene en su blog una montaña creada de 22 y media No le das, no le has dado No lo sabes, se te va el tiempo Pues piensa en lo que tienen las otras Y por descarte La Paramount Paro, tía Quedamos de par de luchas MGM, la Metro World Golden Mayer La del León, tía Biología, tecnología y astronomía A continuación, ciencia y naturaleza La Warner es la de Space Jam Y Twenty Century Fox Mierdas varias De Hollywood No sé Toma, te toca No me acuerdo ¿Las hormigas bostezan? ¿Sí o no? ¿Las hormigas? Sí Sí ¿Y qué fruta tienen las semillas por fuera? Estas son preguntas trivial de Ángela Del trivial de Ángela de 1912 Piensa, tú piensa Fruta que tenga semillas por fuera Cuando te la digas vas a flipar ¿Sabes si es Willy? ¿La frisa? Sí ¿Sí? Te la sabías Tú estabas ese día No Sí, te has hecho de rogar Y la interesante para crear Ten siempre No, hombre Hombre Bueno Camu ¿En qué familia de insectos se clasifica? ¿En qué familia de insectos se clasifica? ¿En serio? En un primer momento pensó a pulgas Pero luego he dicho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no El escarabajo es que me va a poner Un escarabajo Y así van las cosas Tiene neón Última pregunta Llega tu oportunidad, jugador 1 Tu oportunidad, tío ¿En serio? Que van a preguntarte Nuestras de mierda Verás Ah, vale La petanca Ahí como Yo sé Cómo se llama Creo Creo que te dan más Aquí Ah, no Gran trabajo Menuda ronda Segundo Y en cabeza El otro día Queremos un quesito Lo necesitamos Vamos con la próxima ronda Ronda 2 Así es como funciona Aquí, aquí Escoged la mejor respuesta posible Turnando Si empiezan a hablar entre ellos Se me sientan Dad con la mejor respuesta De entre las que queden L1 Me dice ¿En cuánto? ¿Qué hora tienes? Saco el móvil Y me empieza No, no Si quieres que se quede el móvil No Y yo Chico R Yo también sabes la hora Me quieres dejar vivir Miro la hora Y le digo Le quedan 3 minutos Y empezamos a hablar Y me dice ¿Cuánto se tarda en llegar al TEA? 30 minutos O sea A Benidorm 30 minutos Y le digo Sí, 30 Y le digo Y una hora Y le digo An hour Y me dice One hour Y dije Joder tío Vamos a hablar inglés Bien O sea Hay partículas Y me quedo con frases Como ¿Qué coño digo ahora? Y pues No sé Me empezó a decir Que España era bonito Que no sé qué Y yo Claro Que bonito Eres blanco Y el noruego No va a ser bonito Ese moro O ese negro A ver Cómo te tratan Por la calle O rusa ¿Sabes? Que a la mujer De mi padre Rusa También la tratan A una patada Es un día Que no le faltaba dinero Para el autobús Nadie le quería prestar Y yo digo ¿En serio? Hijos de puta Bueno Y me empieza A decir cosas En plan Le digo Dice que el clima Es lo mejor Y digo Sí Porque la gente Digo En Noruega Son diferentes Quería decir Son más cívicos Pero como no me salía Dije Los españoles Son más rudes Rude voy Y me dijo Sí Que no La gente Que yo he conocido Español Es muy amable Y yo Bueno vale Y me dice Que es lo más típico De España O no sé qué Y me quedo así pensando Y estuve a punto De decirle La paella Y dije No Le voy a decir Digo Aquí los políticos Roban Y me empieza Oh En Noruega Cuando hablamos De estas cosas Que no nos interesan Decimos Yulaf Y empieza a reír Yulaf Y el amigo Diciendo La chica va a creer Que estás loco Todo esto en inglés Y el otro Yulaf Y yo Por favor Que venga ya el tram Por favor Y me pongo el casco Y se empieza a reír Y yo Hasta luego Hijo de puta Porque te sientas a mi lado Vas tu borracha Y me la quiere liar Y luego me dijo Encantado de conocerme Que tengas un buen día Y yo le dije Ok Porque no me salía Decirle lo mismo O sea No es que no me saliese De que no quería decírselo Sino que no me venía A la cabeza ¿Por qué? Es que ya es Iba yo calentita Pues estuve a punto De mandar la mierda Estuve a punto De sentarse a mi lado Y dije No, no, no Me senté en un suelo Un escalón Del tren Esta es tu oportunidad De elegir categoría Jugador 1 Geografía Yo tengo una que no sé dónde está La que más llueva En el 2011 ¿No? A ver quién ha elegido Mejor ¿En serio? Hombre, en Panamá No tiene selva y tal Tropical Ya Pero yo qué sé Soy Increíble La intuía Nueva Zelanda En Australia Vale Es lo que te había preguntado Sí Según la UNESCO ¿Cuál de estos países? Tú la has cogido Joder ¿No mire? Pues no use No use, eh Mara ¿Francia? Que a Estados Unidos ¿En Japón? Son los que más dinero tienen Los que más son Sí Con lógica, sí Claro Yo no sé Pero yo no conozco A los franceses ¿Cuánto van al cine? Con datos de 2013 Venga Yo no sé Sí, sí Tú Geografía Genial idea De coger geografía Porque me da más puntos ¿No? Te van a dar más puntos No te dan más ¿Cuál de estos países Tiene la mayor tasa de natalidad Por cada mil habitantes? Yo qué sé Sí, sí Agüita Creo que es la India Creo que la India De la tercera Estoy engañada Bueno, pero te sigo ganando Porque soy una hija de la ciencia Yo quiero que me de hijo ponga hija Mejor de Y va a poner Dinamarca Yo, ojo ¡Vamos! Los juegos Ahí están ¿Los juegos que hacen? ¿Chocolates, relojes? ¿O esos son los suizos? No, los suizos hacen... ¿Ves, tío? Dios, qué cacao Todo lo que empieza Por la misma sílaba Lo confundo Qué asco Una última pregunta Esta es tu oportunidad De cambiar las telas Los juegos son los rubios, ¿no? Del norte ¿No? Del frío ¿Y los suizos? ¿Marihuana, chocolate y relojes? ¿Arte y literatura? ¿No? No, marihuana ¿No es en Suecia? Hostia Es Holanda, ¿no? Me cago en la puta, tío Yo, de verdad Necesito clases de geografía ¿Me das? ¡No, hombre! ¿Quién ha dado turismo? ¡Tía, tres segundos! ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Corre! Y creo que has elegido bien No No, William Shakespeare Es el más antiguo Creo, bueno Oscar Wilde Es el más jovencillo Voy a poner este Voy a poner algo Veamos cómo se acumulan Estas respuestas ¿Qué es? William Shakespeare Lleva haciendo mal Va a ser Madre guía Bien hecho Dale con la lenta Que eres espectacular Y se acabó la ronda Tenemos empate En la primera plaza Veamos cuántos puntos Quedan para otro De la vida Que uno de la vista Me estoy haciendo ¿Qué toca ahora? Tercera ronda Toca, cambia categorías Echemos un vistazo En plan Alicantino En plan Alicantino Recibiréis puntos extra Que asco Elige categoría de bonificación Jugador 1 Que bien Con 14 de mi Unitud Elige, elige, elige Otra vez Geografía ¿Lo has elegido Adrede? Sí ¿Había historias? ¿De cuando la historia es un problema? ¿Qué es? Los oriundos De cada la calle Lo has elegido tú Uy, no, ese no ¿A qué le has dado? Madre mía A cataluñenses, ¿no? Voy a poner onubenses Para ver qué pasa Bien Los oriundos Eso es un desafío Esto no ha acabado Elige con cuidado Jugador 2 No ciencia y naturaleza Aquí He activado Mientras esté la rana Ya empezamos Con los putos metales De verdad ¿En qué elemento Se convierte el uranio Cuando pierde su radioactividad? ¿Zinc? ¿Hierro? ¿Estaño? ¿O plomo? ¿Plomo? ¿O estaño? Pero eso me queda muy lejos Y yo creo que ni lo estudié O en zinc Joder, llevas mucho ya Elige con cuidado Jugador 1 Hay puntos extra en juego Arte y literatura Pongámoslo interesante No puedo ganar yo Con Ángela Es Da igual que creas Que vayas a ganar O sea, a lo último Ella, acierta todo Y tú no ¿Qué vas a saber? Pues sí, madre mía Carmen, ¿sabes? Que rey para Tosca Última pregunta De la ronda Vamos a cambiar De categoría Jugador 2 Te toca elegir Historia Es el Spoon 1 Estaba reyando Y digo Es la música Porque la voy a quitar Él ¿Quién no había sido Primera dama? Madre mía Yo qué sé No sé Ah, claro Nunca Nunca ha sido Y así concluye Una ronda más Segundo Primer puesto ¿Qué puntuaciones Necesitamos Para otro quesito Y era la mujer No vamos Porque estoy así Aún no hemos terminado Es agarra la bolsa Así es como funciona Elegid respuesta por turnos Cada respuesta Conectaos De apuntos Omite, omite, omite Te toca elegir Categoría Para esta ronda Jugador 1 Ciencia y naturaleza ¡Lol! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Esta sí que es Zeta! ¡Uf! ¡Joder! ¡Corre! ¡Achú! ¡Salud! ¡Qué cabrona! ¡No! ¡No! ¿Cómo no va a haber escrito eso ese hombre? ¿Por qué no? ¡Es físico! Toma Eso está bueno ¡Tía! ¡No! ¡A ver que hay que... ¡No! ¡Salud! ¡A quitarle la bolsita! ¡Sí, tía! Bueno Te has tomado ahí El papelillo del... Bueno Cada uno hace lo que quiere con su... ¿Va un porro? Un bulgis ¿Pequeñito? ¿Tú quieres? ¿Mañana? ¿El qué? ¿Mañana? Fumar ¿Mañana? Voy a llamar a Don Periñón ¿Quieres? ¿Algo? Pues sí Bueno ¿Cuánto? Sí Oye Ok 10-20 10-20 ¿Que tengo que sacar dinero? ¿Que tengo que poner el dinero a todas? ¿10? ¿10? Me da igual, eh Dije 20 Bueno Anne Monette Te toca Los libros estos, tía No me lo pierdes, eh Yo te lo he pedido Pero, tío A mí solo me duele la garganta No tengo mocos Hombre, aquí hay muchas cosas que pueden dar alergia, eh En esta habitación Ahí, sobre todo ¿Qué puedo hacer? No, sé No, no, no No, no No contestas ¿No contestas? A Stephen Hawking Joder ¿Tienes papel? Que yo tengo ¿Tienes papel? Dime que sí O sea, tengo tres, pero son de estos feos No quiero cuatro En realidad Eh, eh, ¿qué está pasando aquí? Sí, supongo Ya empezamos Dale a los jaguar Que está debajo ¿De dónde es el jaguar, tía? ¿De la india? O del Amazonas Yo soy su normal Tía, sale un apocalipto Es del puto Amazonas Gracias El elefante El elefante, tío Con todos los cebias somos Fantástico ¿Quién eres ruca, tú, eh? Alpo Me encanta, tío, a la buni le llaman todo el ratón ¿Qué no pares de fer rucades, tú, eh? Yo lo amo Amo rucades Ruca ¿Qué dices? ¿Alguna forma mundial para los que cuáles de estos animales Serán la especie en peligro trae? Eh... ¿En pala? Toma Que no sé qué me pasa Si hay un montón No, pero que me fijo ahora Que soy así ¿Alá? ¿No es el bicho este que todo el mundo se lo come? ¿Por qué no está en peligro de extinción? Aquí vemos los aciertos y los aciertos El galápago gigante La ballena es lo mío que era Pregunta final Llega tu oportunidad, jugador 2 Si hay arte, arte No hay arte ¿En serio? Espectáculo Espectáculos ¿En serio dónde están las cosas? Trae, trae, trae Trae, trae Trae, que por lo menos está Esta me la sé Que el Jonah me la hizo tragarme Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dígame esto Mala es, coño Los golpes son todos falsos Bueno, todas En toda la atracción Pues tía, tiene un montón El ejecutor Sirves en el salón Esa es la suya He acorralado Músculos de acero ¿Cobra? Yo cobra Daño colateral Daño colateral Daño colateral Voy a poner daño colateral Una gran ronda Segundo Primer puesto Veamos qué nos depara La próxima ronda Ronda final Respondida a una serie De preguntas rápidas Cultura, sucesos del pasado Y el presente Es historia Concedido sus leyes Y normativas Mediante el tratado De Lisboa De 2019 ¡Adiós! De si esta en Lisboa Será la Unión Me contestas tú, ¿vale? Pues será la Unión Europea Que hay olivos Digo Que no es Unión Europea Hostia, Naciones Unidas Es que Naciones Unidas Probad otra vez El último que quede En esta categoría Ganará el quesito Costumbres y culturas Monumentos y lugares Geografía ¿Para qué? Y tiene una bandera O un símbolo Y hay un puto olivo, ¿no? Sí, hay como como No sé Claro, ya la Unión Europea Son estrellas Pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? No sé, tía No sé Yo no estoy jugando Soy una colonia española Y se dio a Estados Unidos La traducción en el que A un país Filipina ¿Por qué? Al jugador uno le pregunta La primera pregunta fácil Que soy de barrio Soy de barrio ¿Qué tiene que ver Que soy de barrio con esto? Aliento de barrio Eso que salías Criando ratas Y no te vi ¿No? Ay, dale a la X Insular Eso es una isla, ¿no? Tailandia Le han dado algo, ¿no? Seguid probando Un quesito para el ganador De la categoría Me voy a comprar una bola Cine, música, televisión Está todo en espectáculos Lo voy a mosquear ya, ¿eh? ¿Me vas a ganar? ¿Roco? Es que pueden ser los dos No lo sé Mierda Sí Esto está el rojo vivo A la siguiente me va ¡Logras un quesito! Tecnología, biología, química Y el espacio Todo en ciencia y naturaleza Te toca Claro que te toca ¿Tú eres cambio? ¿Tú crees? Yo creo que se lo hagan Las mariposas, ¿no? La tensión aumenta Ya me han ganado No No Tenemos un ganador Damas y caballeros ¿Qué será? Tengo la buena Tengo la buena Ya Yo no Sí ¿Eres un talento de barrio? ¿Talento de barrio? Hasta la próxima Talento de barrio ¿Le llamas a ese talento de barrio? Otra Otra O no No, 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 no Sí Me pregunto ¿Te apagó? Vale Vale Me da igual ¿En serio?